¿Por qué tenemos la capacidad de superar adversidades? Ese fue el tema del día de hoy. Vamos a recoger primero las conclusiones. Caro. Hablamos de un concepto fundamental en este tema que es la resiliencia. La capacidad que tenemos de adaptarnos positivamente a situaciones adversas. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad. Connie. Algo muy importante es que ante una situación traumática hay una posibilidad de aprendizaje. Tener en cuenta eso. Es obvio que es un proceso y que vas a sentir angustia, malestar, pero saber que hay que aceptarlo, aprender y que podés salir fortalecido de eso. Sí, también comentamos lo importante, que es tener una meta clara y siempre pensar en eso. Dimos el ejemplo de Nelson Mandela, 27 años preso, en una cárcel chiquita, una salda chiquitita, y sin embargo salió perfectamente bien con una idea de paz y de convivencia para todos los sudafricanos. Salió perfectamente bien, pobre. Bueno, salió bien, pero la capacidad de sobreponerse es lo importante. La verdad que sí. A Lidiana y a Alejandra, gracias a las dos. La verdad que es muy lindo tenerlas aquí y charlar un poco con ustedes. Lo mismo Gabriel, que me está esperando para atenderme, ¿viste? Está ahí sentadito esperando. Ay, voy a ir por allá, permiso. Vamos con todo. Tranquilo, Gaby, tranquilo. Dijeron que sos bueno. Tranquilo, sos un... En la previa... No, no, recién le dije dejame practicar un poquito, porque vos jugás todos los días, pero yo... Ah, sí, tranquilo, tranquilo. Como para ir calentando motores. Vamos. Ojo que te meto. ¡Uh! Te voy a calentar un poquito y me la... ¿Ustedes de qué lado están? No, no, del tuyo. Pero este pibe recién llega, yo soy compañero. Vamos. ¡Uy, cómo te metí! ¡Pak! Con ese efecto. Bien. No me hagas calentar, me dice, ¿viste? ¡Ah! Hiciste calentar, Román. Dale, dale, tranquilo, tranquilo que vamos bien. Estamos entrando en calor. ¿Pero de dónde saca las pelotas este pibe? ¡Sac, sac, sac! Me va tirando todas. Bueno, vamos a hacer algunos saques. Dale, dale, dale. Pero yo te voy a predecir a dónde va el saque. Este saque se te va a la regla. O sea, vos me vas a decir, ¿a dónde me la vas a tirar todo perfecto? Va al medio de la mesa y a vos se te va para la red. ¿Al medio? Sí. No, esos efectos raros que me tiran. ¡Uy, para vos! Zafaste, zafaste. Va, va, va. Vamos a la vuelta, vamos a la vuelta. El mismo, el mismo. No me cambies el efecto. ¡Otro más, otro más! No, no se rían, hija de puta. ¡Qué efecto malicioso! ¡Uy! ¡Uy, la que te maté! Y decí que no practico tanto. Pásame, pasame. ¡Pásame que lo mato! ¡Ay, le pegué con el dedo! Va otro, ¿eh? Dale, ¿otro saque raro? ¡Uy! ¡Uy, con efecto! Tomá, tomá. Tomá, vas calentar. Vamos, ¿no? Ay, si te la clavo ahí, sabes a dónde la vas a buscar, ¿no? ¿Por qué? Dame, dame, dame. Chicos, por favor. ¡Muy bien! ¡Uy, muy bien! ¡Vamos, Mike! ¡Qué revés! ¡Qué revés te metí! No sé si quieren que sigamos con esta demostración. ¿Cómo te va a salir esto? Bueno, nosotros nos vamos, chicos. La verdad, un gusto a verle un puntito al campeón. Un puntito. Bueno, gracias por haber venido. No, por favor. Seguimos jugando un ratito, te doy la revancha. ¡No! Gracias a todos. Nos vemos en el próximo Todo Tiene Un Porqué. Dame pelota, dame pelota. Ahí estamos. ¡Chau! ¡Gracias!